En este mundo perdido hay un pueblo que descansa porque ha confiado en la Biblia y no tiene su esperanza el hombre está confundido al divino creador al hijo fiel y real solo en Jesucristo lo puede encontrar amigo fiel y real solo en Jesucristo lo puede encontrar 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 amigo fiel y real amigo fiel y real solo en Jesucristo lo puede encontrar amigo fiel y real solo en Jesucristo lo puede encontrar en Jesucristo lo puede encontrar porque ha confiado en la Biblia y él no tiene su esperanza solo Cristo puede darle a tu alma salvación y a él tu bien y tu mirador y le da tu corazón Amigo, fiel y real solo en Jesucristo nos puede encontrar Amigo, fiel y real solo en Jesucristo nos puede encontrar Amigo, fiel y real solo en Jesucristo nos puede encontrar Amigo, fiel y real solo en Jesucristo nos puede encontrar Amigo, fiel y real solo en Jesucristo nos puede encontrar Amigo, fiel y real Que el Señor en Jesús Cristo nos puede encontrar Aleluya en Israel Que el Señor en Jesús Cristo nos puede encontrar